Hola, en los reels que pasaron y que estuve grabando últimamente hablamos un poquito, muy poquito sobre la anemia, sobre esta enfermedad que generalmente es crónica. Hoy quería darte como siempre un enfoque que va un poquito más allá de la medicina tradicional y que se enfoca pura y exclusivamente en los órganos y en el ser humano como un sistema. Quería hacerte pensar un poco sobre el significado de la anemia para otras disciplinas que vemos al ser humano como todo, ¿no es cierto? La sangre en la bioneuroemoción y en diferentes culturas está muy ligada a la alegría de vivir, al sentido de sentir la vida con alegría. Entonces si se ve una alteración sobre todo de los glóbulos rojos dentro de la sangre tiene que ver con la falta de esta alegría de vivir, con no sentirse valorizado, con tener pensamientos negativos permanentemente, con sentir que por lo pronto dentro de tu propio clan, tu propia familia no te valoran, te sientes excluido. Pero más que eso es con todo bien pero, me siento bien pero, esto me resultó fantástico pero, ¿conoces alguna persona así? Hay muchas. Nosotros mismos caemos muchas veces en no saber valorar los momentos que nos suceden, aquellos momentos lindos, aquellos momentos que nos dan un poquito de calorcito al alma. Entonces, aquellas personas anémicas, no todas pero la gran mayoría de las personas anémicas, son personas que tienen pensamientos negativos recurrentemente, que ven la vida de determinada forma, con muy pocas ganas y obviamente como la anemia biológicamente produce fatiga, cansancio, irritabilidad, alteraciones en el estado de ánimo, estos pensamientos negativos, este sentir negativo que pesa, literalmente se hace sentir en el cuerpo. Entonces, aparte de concentrarnos en los tejidos, en los órganos, también nos concentremos en lo que está acá y acá para curar nuestras enfermedades y poder tener, como siempre te digo, una mejor calidad de vida y tratar de estar en el mayor equilibrio que podamos nosotros y el mundo que nos rodea. Espero que te haya sido útil esta pequeña conversación. Me encuentras como Doctora Zen en todas las plataformas de Voces TV. Un espacio para todo.